Don José Antonio Goñi Beausoain de Paul Lorena. Ah, ahí tiene el nombre, Navarro. Es sacerdote de la diócesis de Pamplona, ordenado en el 2001, ¿no? O sea, ya le queda poco para las bodas de plata. Nacido en el 77, por lo cual cumple dentro de poco 46 años. Él es doctor en Sagrada Liturgia en el Instituto de San Anselmo de Liturgia de Roma y luego también es licenciada en Teología Dogmática en la Gregoriana de Roma. Es profesor de esta facultad de teología litúrgica, bueno, de liturgia, alguna de sagramento, orden, y ahora es catología también, ¿no? Bueno, un poco de todo. También da clase, obviamente, en su seminario y da clase en Roma en el Instituto de Liturgia de San Anselmo. Tiene tropecientas publicaciones de todo tipo y color. De hecho, tiene una página buena, ¿la has puesto? Sí, tengo la página buena que tengo toda. Para que entren y se pueden descargar todo lo que publica, que no sabemos de qué saca tanto tiempo. Aparte, en Pamplona es canónigo maestro de liturgia, maestro de ceremonias, etcétera, etcétera, que ahora te va a tocar la ordenación del nuevo obispo. Y yo estoy muy agradecido que venga en este día a compartir con nosotros el día y a formarnos, que ya os dije cuando os mandé la convocatoria y ya no me alargo más, que es importante la formación dentro de la vida contemplativa y también un poco en comunidad con las demás hermanas, para hacer comunidad y diócesis también. La conferencia, bueno, conferencia, clase, durará charla hasta las once y media, un poquito más. Le podéis hacer preguntas. Bueno, él ya os va diciendo. ¿Vale? Y nada más. Bueno, os he dicho... De once y media o doce menos veinte, el café. Tampoco andamos aquí al milímetro. Y no he dicho, aparte es muy amigo mío, estudié con él en Roma y somos muy, muy amigos. Y le agradezco que esté entre nosotros hoy. Y todo lo que ha dicho, los últimos, lo más importante. Que seamos muy buenos amigos. Ya que ha dicho, no iba a hacer propaganda. Sí que para cosas de clase y con los alumnos y demás, creé una página web, paulorenaliturgia.com, donde todo lo que escribo, lo subo. Y pongo los PDFs en publicaciones. Escritos pastorales, artículos. Entonces, aquí voy subiendo todos los artículos. Y si uno pincha, pues se podría descargar en PDF. Con lo cual, si desde Internet accedéis, hay cosas más sencillas y más prácticas y ágiles de leer. Y hay otras que son, pues más de peso. Y los libros, las editoriales, no me dejan poner. Solo pongo el índice. Tengo, no sé cuándo te saca un tiempo para escribir tanta cosa. Bueno. Bien. Ahí. Le he dado también a Manuel algo de material. Él por escrito os mandará por mail, supongo. Luego, el libro, os va a pasar más o menos el contenido de la charla, os la va a pasar escrita, más o menos, porque las charlas, si son habladas, no la leo, por así decir. Y luego, os va a pasar un libro de Julián López Martín, que puede ser práctico. Esto no se lo digáis a la editorial, porque si no se cabreará. Porque os doy el original, el de la editorial. ¿Qué es este? La liturgia de las horas, la oración del pueblo cristiano. Este libro, os pasa el PDF, es un libro preparado por Julián López, que Julián López es el que era obispo de León, previamente el catedrático de Salamanca de liturgia, y ahora ya se jubiló. Y entonces es el libro que él preparó sobre la liturgia de las horas. Y os puede venir bien, porque trae... Hay más libros de liturgia de las horas. Hay un dominico, por ejemplo, el padre Pedro Fernández, que tiene uno, pero solo la historia. Este engloba un poco todos los aspectos de la liturgia de las horas, y para lo que sea, os pasa el PDF del libro original. Vale. Y eso os llegará por mail, con lo cual... Y también os llegará la charla por YouTube, y si alguien la necesita en pincho, pues se la pedís y... Solucionado. Vale. Bien, yo voy a hablaros de la santificación del tiempo en la liturgia, y luego me centraré algo en la liturgia de las horas, que es ese elemento que lo vamos teniendo en nuestro ritmo diario. La misa y las liturgias de las horas marcan la vida espiritual, de la vida religiosa, de la vida consagrada, de los curas, y debería ser también, tal y como quiso el concilio, de los seglares. Pero sabemos que los procesos van poco a poco, lentamente, y debería ser así, como digo. Bueno, podremos entrar a cosas más concretas o menos concretas, si antes de nada sí que pongo como aviso que voy a dar un paso para atrás. Es decir, vivimos inmersos en esa santificación del tiempo, vivimos inmersos en santificar la jornada, y como digo, voy a dar un paso para atrás para ver la perspectiva teológica que sustenta todo eso. Es como si estamos metidos en un bosque, y os digo, bueno, pues en vez de ver el bosque, que estamos viéndolo desde... vamos y tomamos altura y lo vemos con una vista aérea y vimos, ¡ay, el bosque está en esta provincia, está en esta ubicación, está de esta manera, está de lo otro, y así podemos darle también contenido y sustrato teológico. Y hay cosas que igual las explico más desmenuzadas y algunas de vosotras decís, eso ya lo sabía, pues lo oigo dos veces que no viene mal, y para otras puede ser más novedoso, porque como la vida religiosa contemplativa, la formación que realizáis, no es una formación de facultad, alguna igual viene a algo, pero es más una formación interna, pues hay cosas que tampoco yo sé que habéis dado, que sabéis, viene bien tomar un poco de fondo. Cuando veis el trabajo y es santificación del tiempo en la liturgia, voy a hablar de tres elementos que tiene esta frase, voy a hablar de santificación, voy a hablar de tiempo, y voy a hablar de liturgia, de la, en y la, esas no las dejamos, solo de las palabras más importantes. La santificación del tiempo en la liturgia, con lo cual serán esos tres elementos. Ya ha dicho Manuel que habrá turno de preguntas al final, pero si cuando estoy exponiendo algo hay que repetirlo, no se aclara, pues me levantáis la mano y no hay ningún problema, y seguimos así aclarando para que podáis avanzar. Son santificación, tiempo, liturgia, pero no las voy a dar en orden. Voy a hablar primero del tiempo, y luego sobre el tiempo construiré la santificación, y sobre la santificación construiré la liturgia. ¿Vale? Cuando hablamos del tiempo, y me pongo a hablar del tiempo. Este, en el pasado mes de agosto, con un compañero que había venido a San Sebastián, un compañero de Mallorca, que es capellán de las canonesas que hay en Palma de Mallorca, habíamos quedado para ver los fuegos artificiales que hay a la noche en San Sebastián, y yo andaba mal de tiempo, pero ya vimos qué día podía ser, y me alargué un poco, iba con el tiempo justo, en el coche a todo meter, ya llegamos allá, estuve buscando dónde aparcar, porque estaba San Sebastián a tope, intentando aprovechar al máximo el tiempo, y así poder llegar al comienzo de los fuegos. Chispeaba algo, empezaba a medio llover, no hacía buen tiempo, entonces cogimos, ya conseguía aparcar, quedamos, nos tocó sacar el paraguas, porque empeoró el tiempo, y entonces buscando dónde íbamos a verlo, no empezaban, no empezaban, iba avanzando el tiempo, no sabíamos, llegó un momento en el que al final, pero había pasado una hora, suponíamos que se iban a suspender, pero después de ese, del anuncio, ha pasado una hora, anunciaron que se suspendían, entonces, nos quedamos sin ver los fuegos, la verdad es que tardaron bastante tiempo, fue casi una hora desde que, porque igual estaban esperando a ver si mejoraba el tiempo, y no, pero bueno, no pudimos ver los fuegos, yo ya me volví a Pamplona, porque no podía quedarme, no tenía tiempo para quedarme ya, durmiendo en San Sebastián, y seguir al día siguiente, tenía cosas, al día siguiente en Pamplona, no tenía tiempo suficiente, y ya me volví. ¿Cuántas veces he dicho la palabra tiempo? En el rato que habla. Todo el tiempo. Todo el tiempo. He dicho todo el tiempo la palabra tiempo. ¿Y todo el tiempo significaba lo mismo? Porque ahora cuando me has dicho todo el tiempo, estabas queriendo decir todas las veces, con lo cual la palabra tiempo ahí estaba significando todas las veces. Cuando yo dije que salía con poco tiempo para ir a San Sebastián, y que tuve que ir deprisa, no significa todas las veces, ¿no? Y cuando dije que chispeaba y hacía mal tiempo, significa, porque tenía poco tiempo ahí, significaba que tenía una hora, lo justo. cuando digo que hacía mal tiempo, significa que había una hora, o que había veces, significaba el tiempo, y estamos hablando de climatología, ¿no? Vemos que nosotros usamos la palabra tiempo, y sirve para muchas cosas. Pero a la hora de la verdad, ¿qué es el tiempo? ¿Qué significa el tiempo? No sé si lo habíais pasado, parado a pensar, ¿no? Decimos que somos seres humanos, que estamos inmersos en el tiempo y en el espacio, pero ¿qué es el tiempo? Cuando morimos, salimos del tiempo y del espacio, ¿y qué significa salir del tiempo y del espacio? No voy a dar una clase de filosofía, tranquilos, porque yo no soy especialista en filosofía, pero ¿qué es el tiempo? Nosotros nos lo podemos preguntar, pero se lo han preguntado muchos a lo largo de la historia, y uno de los que se lo preguntó fue San Agustín. San Agustín se preguntó él mismo qué era el tiempo y no supo responder. Porque San Agustín dijo que si le preguntaban qué era el tiempo, él lo sabía. O sea, si no le preguntaban qué era el tiempo, él lo sabía. Pero si se lo preguntaban, no lo sabía. Si queréis también le pasaré el PowerPoint, el PDF a Manuel, y así os lo mandará también y estáis más cómodas. Ya tenéis el texto también, si os parece. ¿Vale? Bien. Si me lo pregunta, si nadie me lo pregunta, sé lo que es el tiempo. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Si yo cuando os he explicado el tiempo, bueno, cuando decíamos que hacía mal tiempo, sabemos que... Pero, ¿qué es el tiempo? Se nos hace difícil, ¿no? Es una... Vivimos en el tiempo, pero... ¿Qué es el tiempo? Vamos a intentar responder un poquito más qué es el tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, podemos hablar del tiempo, yo, hasta en tres dimensiones, de tres maneras. Podemos hablar del tiempo como tiempo cósmico, el tiempo de los astros, el tiempo de la Tierra, lo hablaré ahora más despacio, el tiempo... Podremos hablar del tiempo como tiempo histórico, acontecimientos que han ido pasando a lo largo del tiempo. Y podremos hablar del tiempo como tiempo sagrado. Sabemos que se habla del tiempo sagrado, de la historia de la salvación, como Dios toca nuestro tiempo y lo convierte en tiempo sagrado. El tiempo astronómico, el tiempo del cosmos, el tiempo histórico y el tiempo sagrado. Esos tres elementos, ya he dicho que el marco general y aquí vamos a hablar de la santificación del tiempo en la liturgia. Con lo cual, son tres palabras. Vamos a hablar de la primera, que era tiempo y dentro de tiempo otras tres. Vamos a hablar del tiempo cósmico. Cuando se nos habla del tiempo cósmico, el tiempo del cosmos, es ese que podemos mirar observando. Nosotros hemos perdido un poco esa admiración por descubrir el tiempo cósmico. ¿Y sabéis por qué lo hemos perdido? Fundamentalmente por dos razones. Una, porque llevamos esto en la mano y entonces no somos como los antiguos que decían ¿qué hora es? Y miraban y decían el sol está a la mitad, es mediodía. Yo os pregunto ¿qué hora es? ¿cuánto queda para mediodía y cuántas de vosotras miráis a ver dónde está el sol? Nadie, ¿verdad? Pero en Vitoria se hicieron la encuesta nadie. ¿Cuánto falta para mediodía? Nadie presupone que mediodía es cuando el sol está en medio. Decimos falta una hora y siete minutos para las doce. Punto primero. Y luego tenemos en la pared colgando una cosa que se llama calendario y os digo ¿cuánto falta para que empiece el invierno? Y para que empiece la primavera. Y vamos a eso y decimos estamos a nueve de noviembre pues falta tanto para y contamos meses y demás. Nadie mire y dice está saliendo ya Orión a la noche y Orión sale en el mes de septiembre. Los egipcios cuando empezaba a salir decían van a empezar las crecidas del Nilo. No miraban a eso miraban las estrellas. Con lo cual alguien mira las estrellas para incluso si preguntamos si está la luna creciente o menguante tampoco. No plantamos ajos en mi tierra. La gente de mayor decía hay que plantar ajos cuando estaba la luna no sé si creciente o menguante o bueno entonces aunque vivimos en el tiempo cósmico hemos perdido esa admiración por el tiempo cósmico. ¿Qué elementos o qué partes o qué sistema podría tener el tiempo cósmico? En primer lugar tendríamos el tiempo cósmico la medida del año. ¿Qué es un año? Bueno pues sabemos que un año diríamos que son 365 días con 25 vamos a poner ahí con 25 son un poquito el ajuste y sabemos que un año es el tiempo que tarda la tierra en dar una vuelta alrededor del sol. nosotros decimos que un año empieza el 1 de enero pero vuelvo a repetir sabemos que es 1 de enero porque tenemos un calendario en la pared si tuviéramos que ver la naturaleza y mirásemos el año qué elementos podrían podríamos ver que hay que se van modificando en el año veríamos que el día hay unas épocas que el día es más largo y otras más corto que hay unas épocas que hace más calor y otra época que hace más frío y nieva y que hay un momento en el que después de ese frío invernal empieza a resurgir la vida con lo cual empieza a resurgir la vida cuando miramos la biblia ¿cuándo empieza el año en la biblia? ¿empieza el 1 de enero? no cuando miramos la biblia el año empieza con la primavera si miramos el año bíblico porque en la antigüedad el tiempo del año comenzaba con la primavera porque si no tienen un calendario de pared pues decían se están yendo las nieves empieza a resurgir la vida empieza el año el año empezaba con el resurgir de la vida nuestro calendario nuestro sistema de meses empieza en enero pero aún tenemos restos aún quedan cosas pendientes de que el año empezaba en marzo porque si el año empezaba en marzo y marzo era el primer mes del año marzo abril mayo junio julio agosto septiembre septiembre ¿qué mes es? si empieza en marzo septiembre es el séptimo octubre es el octavo estamos en noviembre que sería el noveno y diciembre sería el décimo pero hemos empezado en marzo y cuando añadimos el año que viene que es bisiesto y añadimos un día lo añadimos el treinta y uno de diciembre hay treinta y dos de diciembre ¿cuándo lo añadimos? ¿cuándo terminaría el año entonces? en febrero ¿no? si añadimos en febrero ¿cuándo diríamos que termina el año? en febrero si tenemos esa visión y cuando leemos que el pueblo judío va a celebrar la pascua y la pascua es en marzo ¿qué dice la biblia? el primer mes del año el día catorce con lo cual el primer mes del año es el de marzo a veces no era marzo no era el uno de marzo porque como era lunar era cuando empezaba la luna nueva de marzo entonces no es que el uno de marzo sino si miramos marzo y cuándo es la luna nueva de marzo la primera luna nueva de marzo ahí era el comienzo del mes de marzo para los judíos por eso como el mes empezaba con la luna nueva y la luna nueva tiene veintiocho días y poco la luna nueva es el primer día del mes el día siete es la luna creciente y el día catorce es la luna llena por eso dirá el día catorce del mes del primer mes del año vais a celebrar la pascua con la luna llena porque el mes empezaría lo diré luego con lo cual tendríamos que cósmicamente si prescindimos de nuestro reloj podríamos incluso calcular en qué época del año estamos aunque no acertemos con el mes pero nos pasa hay días que decimos hoy parece verano es cierto pero en general sabemos que nosotros en Pamplona el año pasado curiosamente hizo mejor tiempo y vuelvo a usar la palabra tiempo el 31 de diciembre que el 6 de julio el 6 de julio llovió tocó chupinazo lloviendo con frío y el 31 de diciembre hizo un día casi de verano pero bueno ya sabemos que nuestro tiempo es así si pasamos a hablar del mes en la antigüedad marcaron el ritmo del mes he dicho que el ritmo del año es el movimiento de la tierra alrededor del sol el movimiento del mes es el movimiento de la luna alrededor de la tierra la luna se va moviendo y va marcando el ritmo del mes ¿qué pasa? que el ritmo del mes de 28 días 28 días así poco de la luna luego no coincide exactamente con el movimiento de la tierra alrededor del sol por eso terminaron haciendo meses un pelín más largos al único que se lo dejaron como eran los orígenes fue el mes de febrero pero el resto le fueron añadiendo días pero bueno no es momento de... la luna que como os he dicho el mes empezaba con la luna nueva ¿cuándo he dicho que empezaba el año? cuando empieza a resurgir la vida ¿cuándo empieza el mes? cuando empieza a resurgir la luna en el nacimiento del año de la naturaleza empieza el año en el nacimiento de la luna empieza el día y al principio del mes tenían los judíos celebran unas fiestas que habréis leído en el antiguo testamento la fiesta de la luna nueva de los nobilunios sale además a relucir porque había que pagar depende de qué cosas al templo y los sacerdotes judíos que no eran como los de ahora que somos más santos pero los judíos que no eran tan santos pues siempre se aprovechaban de la gente y en el peso cambiaban un poco la balanza y así te digo que es un kilo pero realmente es menos y se quejan los profetas ¿os suenan esas quejas de trampeáis las balanzas en los nobilunios y demás? vale y pasaríamos a la semana la semana es una cuarta parte del mes el ritmo semanal que veremos es un ritmo además marcado por Dios con un momento de descanso semanal ese es un ritmo además que está muy metido en la esencia sagrada tal es así que del siglo XVIII en adelante empezó a haber gente que decía ¿por qué no cambiamos el calendario? es que cada mes uno es de 30 el otro es de 31 el otro ¿por qué no hacemos un calendario más uniforme? de 30 días siempre y en vez de hacer semanas de 7 días pues 3 semanas de 10 días empezó a haber cosas de esas y la iglesia en el documento de liturgia sacó un apéndice sobre el calendario y dice en el apéndice del calendario dice la iglesia no se opone a que haya un cambio en el calendario pero lo que pide es que se mantenga el ritmo semanal porque el ritmo semanal está en la esencia porque la Biblia comienza como Dios establece un ritmo semanal desde la creación y la persona ha tomado siempre sagradamente ese ritmo semanal entonces esos intentos que no sé si habéis oído alguna vez que hubo de hacer cambios en la estructura del año la iglesia siempre pedía que se mantuviera el ritmo semanal y después tendríamos el día el día hemos dicho que el año lo marca el sol que gira alrededor de la la tierra que gira alrededor del sol el mes la luna que gira alrededor de la tierra y el día la tierra que gira sobre sí misma la tierra que gira sobre sí misma y marca el comienzo de la luz y el ocaso aquí curiosamente el comienzo del día no es cuando empieza a amanecer en el mundo bíblico el comienzo del día es cuando se empieza a atardecer un día se compone de una noche y un día propia la parte de oscuridad y la parte de luz no al revés el día empieza con la oscuridad cuando leemos el libro del génesis dice pasó una tarde pasó una mañana el día primero no dice pasó una mañana y pasó una tarde ¿os habéis fijado alguna vez? porque empezaron el atardecer los judíos el sabat el sábado si alguna vez os toca ir a Jerusalén aquí con la orden de Malta viajan a los orígenes ya el viernes por la tarde en cuanto atardece encienden las velitas porque ha comenzado el sabat y nosotros que hemos heredado esa estructura judía ¿cuándo empezamos a celebrar el domingo? o las grandes celebraciones con las primeras vísperas desde que atardece entonces atardecer marca el comienzo del día de ahí ese origen y luego tendríamos la división del día en 24 partes 12 partes de luz cuando es perfecto y 12 partes de noche entonces los romanos que dividían el día en 12 partes las horas no eran de 60 minutos es decir cuando decían es la mitad del día en verano la mitad del día eran más horas de luz la hora sexta eran más horas de luz y en invierno eran menos horas de luz si tú las horas de luz las divides en 12 pues en verano igual es una hora y 20 cada hora y en invierno cada hora pues son 45 minutos porque para ellos no tenían reloj dividían por fracciones de movimiento del sol en invierno o en verano las horas eso que llevaría algo que nosotros hemos estructurado esto luego en un horario de reloj porque ya sé que no vais a cambiar las horas del oficio las tenemos marcadas y el reloj el despertador suena y ahora no nos regimos tanto por el sol no sé si con el cambio de hora cambiéis el horario de maitines por ejemplo algunos conventos con el invierno que amanece mucho más tarde cambian algunos ponen el horario maitines vosotros no tocáis el horario del oficio no porque por bueno entonces como decía si nos tuviéramos que ajustar a ese horario tendríamos la hora de que amanece laudes la hora de mitad del día sexta la hora de un tercio del día tercia la hora de tres cuartas partes nona y atardecer que en latín se dice vísperas y la hora de atardecer por eso cuando algunos dicen puedo rezar vísperas cuando me dicen puedo rezar empiezan con la puedo rezar vísperas a las cuatro de la tarde digo es la hora del atardecer tú verás mira a ver que no por poder se puede pero nadie que haya rezado vísperas a las once de la mañana le ha caído un rayo no hemos documentado en la historia a nadie que le haya pasado eso un castigo divino por rezar vísperas a las once de la mañana entonces por poder bueno entonces a lo que iba que pasa que eso luego lo tenemos que ajustar a un horario entonces decimos laudes es nuestra oración de comienzo del día si hacemos porque hay veces que no se hacen todas las horas del oficio tanta pero si hacemos tercia puede ser el comienzo de la labor se hacen laudes luego para las comunidades a desayunar y hacen antes de empezar a hacer la labor laudes tercia sexta antes de comer es muy típica esa yo que ha dicho Manuel doy clases en Roma en San Anselmo y vivimos con 100 monjes benedictinos entonces ¿a qué hora se come? pues es sobre la una pero es que a la una menos diez se hace sexta entonces según los salmos que haya pues a veces es la una y cuatro y a veces es la una menos dos porque después de sexta se va procesionalmente al refectorio después de sexta como buen español podemos descansar un poquito ¿no? y nona podría ser el comienzo de la labor de la tarde y vísperas el final de la labor de la tarde independientemente de si oscurece a las seis de la tarde o a las cuatro y cinco de la tarde en invierno o a las nueve o diez de la noche en verano porque si no sería un jaleo pero bueno es lógico que tengamos esa adaptación del horario cósmico a un horario más reglado pero que sepáis que el trasfondo que había era así y los romanos el día lo dividían en doce partes las horas de luz y las horas de la noche las dividían en cuatro partes y a cada una de esas partes le llamaban nocturnos por eso no sé si todas o algunas hay oficio de Maitines que se hablaba de los nocturnos no sé si alguien habéis oído alguna vez hablar de los nocturnos en el oficio de Maitines había más nocturnos o menos nocturnos según el grado de la fiesta bueno pues si alguna vez miráis un libro de esos antiguos y veis que pone primer nocturno segundo nocturno tercer nocturno era porque la noche se dividía en cuatro partes cuatro nocturnos vamos a hablar ahora del tiempo histórico ¿cuál es el tiempo histórico? el tiempo cósmico es el que miramos a las estrellas al firmamento y podríamos contemplar el tiempo histórico es el tiempo que avanza va avanzando el tiempo lo que hicimos ayer antes de ayer lo que pasará mañana que es un tiempo además digamos que va avanzando linealmente ese tiempo cósmico va avanzando linealmente ¿veis ahí? va de un pasado a un presente y a un futuro y va avanzando y sí o sí quieras que no quieras el reloj va marcando las horas del pasado vivimos el presente hay veces que no sé si si cómo es la vida de las de las comunidades ahora hay una una unos movimientos un movimiento eh llaman mindfulness ¿habéis oído hablar? sí que parece que van descubierto lo que es el Mississippi y dices es vive el momento vive el presente no te agobies por lo que pasó y el futuro nadie sabe lo que va o sea nadie sabe lo que va a pasar entonces vive el presente porque muchas veces vivimos agobiados por el futuro yo venía en el tren yo dirijo la revista fase de liturgia pues ya venía en el tren maquinando el número de enero a marzo no ha ido a imprenta el número de octubre a diciembre pero claro yo estoy ya maquinando porque si no se nos van los plazos lo que peor lo paso yo con este vivir en el futuro los sábados saco un comentario al evangelio dominical en el periódico lo cuelgo en la web todas las semanas pero sale en el periódico local en el diario navarra y cuando lo publican yo el pdf lo saco y me lo pongo y hay veces que no sé que evangelio es el domingo no no a ver me explico es que igual hoy vaya y os digo como leímos en el evangelio el digo ah no ese es que ya tengo preparado todo el mes de evangelios y ya me los he adelantado entonces este aún no ha tocado toca de aquí a dos semanas como ya he hecho el comentario pues y ya cuando era una cosa súper complicada de que no vivíamos el presente cuando me piden algo para otra revista que se llama misa dominical no sé si os suena ahí se hace con seis meses de adelanto entonces llegas más o menos cinco meses seis tienen que maquetar no sé qué pedir las traducciones al catalán porque sale todo bilingüe y llega ahora que vamos a empezar el adviento y te dicen podrías preparar unos comentarios a las celebraciones de semana santa y de pascua y entonces dices tú qué sugerencias doy ahora para la semana santa espérate que estoy preparando el Belén entonces y se dice vive el presente porque ese tiempo es un tiempo que va avanzando va avanzando va avanzando queramos o no como esas escaleras o esas cintas mecánicas que avanzan no tiene pero siempre vivimos el tiempo histórico con un avance lineal hay otro planteamiento que es un planteamiento de vivir el tiempo circular esto lo oímos muchas veces esa moda si esa moda ya venía antes han vuelto los pantalones de campanas y ya los llevan mis padres ¿no? ¿verdad que las modas van, vienen se ponen se pasan vuelven un tiempo que parece que es circular ¿no? ahora les está dando por esto diciendo si esto ya lo hizo ¿no? pasa también en la iglesia uno dice no, este último documento que ha dicho el Papa que el de liturgia que me toca más de cerca el desidero desidera ¿y esto que ha dicho el Papa? ay, qué novedad digo, pues si lo dijo Pío XII si lo pone a más aquí la cita parece que ¿no? y dicen hay que hacer la nueva evangelización hay que evangelizar Europa Europa se ha desevangelizado digo ¿sí? eso también se dieron cuenta los benedictinos en el siglo V y las órdenes mendicantes en el siglo XIII ¿no? y vamos viendo y parece que todo se repite y que vuelve a haber un ciclo y que miramos la historia y las crisis incluso económicas de imperios ¿no? espera lo dice incluso en la Biblia seguro que a todos os suena este pasaje del Eclesiastes dice Coelet lo que pasó volverá a pasar lo que ocurrió volverá a ocurrir nada y nuevo bajo el sol de algunas cosas se dice mira esto es nuevo sin embargo ya sucedió en otros tiempos mucho antes de nosotros con lo cual este tiempo circular es bueno cuando lo vivimos de manera digo yo de espiral lo podéis decir de otra manera porque el año litúrgico también es circular ¿no? la vida que vivimos se repite pero cuando no es circular sino es en espiral la espiral vuelve al mismo punto pero en distinta altura o en distinta profundidad va ahondando o va sacándole más jugo con lo cual si el tiempo de repetirse si vuelve la moda de los pantalones campana pero esta vez hemos aprendido que con esta tela la caída queda mejor pues ha vuelto la moda pero no le hemos dado hemos aprendido y mejorado ¿no? y luego habría una tercera forma yo digo tres igual luego me decís que hay otra cuarta y la siguiente vez tengo que ampliar el powerpoint el modo discontinuo del tiempo el modo discontinuo en el que vivimos con un tiempo como fraccionado nuestra vida es una suma de tiempos ¿no? y entonces hay gente que dice tengo mi tiempo de familia mi tiempo de los amigos mi tiempo para Dios este tiempo es para comer este es el tiempo del trabajo este es un tiempo para las aficiones este y su vida es suma de tiempos pero no hay un elemento coordinador que le dé que unifique todo ese tiempo vivimos llenos de historias y además hoy en día una de las frases más repetidas que en la calle es que no tengo tiempo es que tengo que esto lo otro lo otro cuando llegó el obispo que hoy parece ser que termina su proceso su andadura en Navarra decía no hay peor cosa que la gente tiene la impresión se junta con un cura y dice no te quiero entretener porque no tendrás tiempo esa frase es muy típica que se la dice siempre a los curas y el obispo dice cuando te pare alguien dedícale tiempo no pasa nada y él lo hace además de los curas siempre te dicen esa ay perdone padre es que no tendrá tiempo andará con prisa no tiene es una frase muy típica no sé si en el convento pasa también que te encuentras con alguien en el pasillo y dice que no tengo tiempo y eso que se vive en la paz monástica y en la clausura ya te diría yo no hay tiempo entonces no sé si alguna vez os habéis parado como San Agustín a pensar sobre el tiempo y estas posibles modos de vivir el tiempo el mismo lineal circular o fraccionado y si hablamos del tiempo sagrado ¿no? he dicho que iba a hablar del tiempo cósmico del tiempo histórico y del tiempo sagrado si hablamos del tiempo sagrado ¿os habéis fijado alguna vez cómo empieza la Biblia? con la creación ¿y cuáles son las primeras palabras de la creación? espera que cuando hagan la foto pasare cuando son las primeras líneas de las primeras palabras de la creación es al principio creó Dios el cielo y la tierra empieza la Biblia con una apreciación temporal hablando del tiempo al principio con lo cual empieza con ¿y cómo termina la Biblia? con otro matiz otra apreciación temporal si vengo pronto con lo cual la Biblia está inserta en el tiempo comienza con el tiempo de la creación termina con el tiempo de la venida definitiva ¿lo habéis pensado alguna vez? ¿no? la Biblia enmarcada así en el tiempo al principio creo Dios si vengo pronto voy a ver ahora y voy a poner las palabras en griego porque en esa frase que yo he hablado al principio que he contado la anécdota era para venía bien me vino venía bien para los griegos yo he usado siempre la palabra tiempo ¿verdad? aquí algunas hermanas que veo de mundo africano son de habla inglesa de habla inglesa ¿verdad que en inglés no decimos con la misma palabra el tiempo del reloj y el tiempo de hacer buen tiempo? decimos time y decimos weather con lo cual ya en inglés hay dos palabras bueno pues en griego hay hasta tres en esa frase que yo he empezado diciendo que siempre decía la palabra tiempo si Dios hubiera hablado ahora en griego hubiera dicho tres palabras distintas según si lo hubiera dicho en inglés hubiera dicho dos palabras no hubiera usado siempre la palabra tiempo y si hubiera hablado en griego hubiera usado tres palabras diferentes según a lo que me refería bueno pues como nuestra lengua es más pobre vamos a abrirnos y a ver qué palabras hay en griego para poder entender qué sustrato hay en el tiempo qué clase de filosofía os estoy pegando ¿verdad? entonces en griego hay una palabra primera que queda escrita ahí súper bonita que pone ahí cronos 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 sería esa primera os tiene que sonar esa X primera es la palabra de Cristo también ¿no? la que se escribe Cristo es esa misma el cronos cronos en español ¿a qué nos suena? ¿qué aparato tenemos para medir el tiempo? ¿qué se llama así? cronómetro ¿verdad? cronómetro entonces hay veces que en griego la Biblia la Biblia está escrita todo el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento los últimos libros que se escribieron están en griego y todos los anteriores que están en hebreo también se tradujeron al griego por tanto voy a poner algunas referencias bíblicas de qué palabra aparece entonces dice aquí San Pablo comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación y ahí dice la palabra cronos cronos en griego significa el tiempo histórico el tiempo lineal el tiempo que pasa el tiempo del cronómetro le doy al cronómetro y va avanzando el tiempo ese tiempo lineal el tiempo que pasa el tiempo que puedo medir con el reloj se llama cronos primer término griego segundo término griego que este también lo habréis oído que usan los griegos para hablar de tiempo que es kairos la palabra kairos sale muchas veces en el mundo bíblico y en la experiencia espiritual esto es un kairos ¿no? esa la habréis oído ¿cuándo usamos la palabra kairos? nosotros muchas veces lo intentamos como una intervención de Dios en la historia ¿verdad? digamos un kairos que Dios ha intervenido bueno pues los griegos cuando usan la palabra kairos es kronos es el tiempo que avanza y cuando se quedan mirando solo un momento del tiempo le llaman kairos si yo digo ¿qué va a pasar en este tiempo? diría kairos si digo he venido a una clase que va a durar una hora diría kronos a las 12 en punto parece ser que hoy dicen el nombre de mi nuevo obispo es el kronos ese momento puntual es un krono un kairos perdón pero lo que pase desde ahora y va avanzando es un kronos entonces dice Lucas ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? y la hemos traducido como tiempo como en la otra hemos traducido tiempo pero veis que en griego aquí pone kairon es en acusativo pero viene la palabra podríamos traducirla en español en vez de por tiempo por momento ¿no? si entendemos más momento ¿cómo podemos interpretar el momento presente? el tiempo sería lo que avanza el momento puntual y luego hay otra palabra que usan en griego que es aion aion y nosotros lo traducimos y podríamos decirlo como era época decimos entre la época pasada y la época futura entre el tiempo pasado y el tiempo futuro diríamos ¿no? estamos aquí entre entre Pinto y Valdemoro entre el tiempo pasado y el tiempo futuro en griego dirían entre el aion pasado y el aion futuro no dirían tiempo entonces según va avanzando la historia dirían cronos si se quedan con un momento puntual de esa historia dirían kairos y si miramos dos épocas de la historia diríamos aion y en castellano podríamos decir siempre la palabra tiempo y hay un texto de Coelet muy curioso porque dice siempre lo hemos traducido con la palabra tiempo y os he puesto ahí como en griego no dicen la palabra tiempo siempre utilizan las tres palabras y os suena seguro este texto todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de plantar tiempo de arrancar tiempo de matar tiempo de tiempo 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 y luego dice comprobé la tarea que Dios ha encomendado a los hombres para que se ocupen en ella todo lo hizo bueno a su tiempo y les proporcionó el sentido del tiempo pero el hombre no puede llegar a comprender la obra que Dios hizo de principio a fin todo tiene su tiempo y ahí sería su momento kairos y les proporcionó el sentido del tiempo de la época dice Ayón y hay un tiempo cronológico para algo diría cronos y cronos sale al principio todo tiene su momento pero ahí estaría mejor puesto tiempo la traducción veis como en un mismo texto hemos encontrado las tres palabras y más o menos en castellano nos iría bien la palabra tiempo para todo con lo cual hemos visto cómo vivir el tiempo porque porque viene todo este tema cuasi filosófico o astro de astrofísica porque nosotros queremos que nuestro tiempo que avanza cronos se convierta en kairos tenga sus kairos y un kairos un momento puntual que marca hace que se dé un tiempo entre una época pasada y una época futura con lo cual el día que hicisteis la profesión religiosa por decir un momento importante en vuestro cronos de la historia personal ha habido un kairos que ha marcado un aión antes y un aión después he utilizado las palabras me habéis entendido habéis tenido en el tiempo vuestro un momento que ha marcado una época y otra época tres palabras que serían tiempo pero tres palabras que en griego tienen un sentido diferente ya veo que a partir de ahora vais a leer la biblia y vais a decir oye aquí sale tiempo y qué tiempo será y ahora vamos a ver la santificación del tiempo ¿qué es la santificación del tiempo? que es lo que nos interesa ¿qué significa santificar? si vamos al diccionario de la Real Academia ahora los chavales pondrían en el Google santificar y saldría pero los que somos más clásicos sabemos que el que marca en castellano los significados de las palabras es el diccionario de la Real Academia ¿verdad? entonces si miramos qué significa santificar dice hacer a alguien santo por medio de la gracia bueno pues eso es alguien se ha convertido en santo diríamos canonizar nosotros casi ¿no? dedicar algo a Dios porque algo que es profano si lo vamos a dedicar para Dios decimos que lo hemos santificado hacer venerable algo por la presencia o contacto de lo que es santo esa nos va a interesar más y la última reconocer a quien es santo honrándolo y sirviéndolo como tal hacer algo venerable ¿no? hacer algo santo por contacto por osmosis ¿cómo se hace? yo en casa tengo una pecera porque a mí me gusta me gusta el mundo submarino y como no lo puedo contemplar siempre pues tengo 200 litros de agua en casa con mis pececitos y cuando compro peces te los dan en una bolsa y no los echas directamente los metes un ratito con la bolsa a la pecera para que se equilibren las temperaturas porque si no le metes al pece y te dicen uy que fría está esta agua o que caliente entonces por contacto el agua que yo llevo en la bolsa por contacto toma la temperatura entonces nosotros por contacto de quien es santo queremos hacernos santo quien es santo cuando decimos quien es santo Dios es el único santo la santidad es la característica específica de Dios santidad que lo podemos llamar perfección ausencia de pecado por usar sinónimos o términos que nos puedan valer ¿no? yo soy santo lo dice así en el Levítico o cuando el texto que usamos en la misa y que viene de Isaías santo, santo, santo es el Señor Dios del universo ¿no? Dios es el único santo Dios es el único perfecto Dios es el único sin pecado Dios es el único ¿entendéis la palabra? nosotros nadie es santo por sí mismo es santo es santo por contagio porque irradia la santidad de Dios por eso el mismo Levítico cuando dice yo soy santo dice si yo soy Dios y queréis si yo soy la pecera de agua y vosotros sois la bolsa de peces quiero que estéis a mi misma temperatura con lo cual tenéis que santificaros tenéis que ser santos porque yo soy santo y en la carta Pedro nos dirá lo mismo que es santo el que os llamó sed santos también vosotros con lo cual santificar es para nosotros por contagio ponernos en contacto con el que es santo para que nos transmita nos volvamos santos y queremos además que ese contacto sea nuestro tiempo voy adelantando aquí aterrizaremos como la liturgia de las horas la liturgia de las horas ¿sabéis lo que es para nuestra gente joven lo que es? es el whatsapp con Dios si yo quiero tener un contacto continuo con una persona estamos vinculados al whatsapp no sé en el convento si hay mucho o poco pero yo tengo un sobrino que vive en mi casa de lunes a viernes y digo ya estás con el móvil y ahí hablo algo y no me bueno pues el whatsapp con Dios es la liturgia de las horas yo creo que sería mejor la siguiente vez que saquemos los libros de la liturgia de las horas y ponen whatsapp con Dios lo entendería la gente a la primera si no dices oficio divino y dice ¿qué es eso? whatsapp con Dios bien voy a ver cómo nos ha ido santificando Dios a lo largo de la historia pero no si lo empiezo ahora voy a voy a tener que parar a mitad de camino quizá hacemos ahora si queréis alguna pregunta o vamos directos a la pausa por no empezar el tema podemos ir a la pausa al café uy al baño que igual alguien quiere ir al baño en el mundo porofano es un momento o sea si hablamos de Kairos si alguien habla Kairos sería yo estoy esperando el autobús va pasando el cronos y cuando llega el autobús es un Kairos ¿qué pasa? que cuando lo pasamos al mundo religioso decimos ¿quién es la llegada del autobús? Dios a nuestra vida entonces si los griegos cuando escribían usaban sus palabras ¿no? nosotros en el mundo profano usamos la palabra comunidad tengo una reunión de comunidad de vecinos pero en el mundo religioso a la comunidad le hemos dado un valor sagrado entonces en el mundo profano Kairos sería momento puntual en el que sucede algo y en el mundo sagrado le hemos dicho momento puntual en el que sucede algo ¿y qué es lo que sucede? que Dios toca nuestro mundo nuestra historia nuestra vida por eso con Kairos nos hemos quedado solo con la la significación sagrada es como si ahora yo te digo es que nos reunimos el otro día en el vecindario la comunidad para tratar el cambio del ascensor y tú me dices pero comunidad ¿lo usáis esa palabra? esa palabra para mí es las hermanas que se reúnen y que celebramos y dices no, en el mundo profano también se usa la palabra comunidad con otros sentidos lo que pasa es que luego ha adquirido un valor sagrado entonces la palabra Kairos tiene un sentido de momento puntual y nosotros le hemos añadido el plus sagrado que es momento puntual en el que Dios interviene por eso cuando hablamos de Kairos en el mundo religioso siempre es un momento en el que actúa la gracia vale pues estábamos con el tema de la santificación ¿cómo vamos a santificar nuestro tiempo? y os iba a explicar cómo Dios ha ido santificando nuestra vida nosotros tenemos una peculiaridad los cristianos y más incluso más que los cristianos más allá de los cristianos voy a retrotraerme un poco a nuestros padres que son los judíos con lo cual voy a hablar de la historia de la salvación y ahí no existían los cristianos con lo cual en todo el antiguo testamento nuestras raíces son judías tenemos una peculiaridad y es que todas las culturas han intentado ponerse en contacto con un ser creador con un ser eterno llamámoslo como queramos y han querido ponerse en comunicación pero nosotros hemos tenido la suerte de que el proceso ha sido al revés nosotros no nos hemos puesto en contacto con Dios es Dios el que se ha puesto en contacto con nosotros nosotros no nos hemos abierto a la trascendencia es la trascendencia la que nos ha buscado él nos ha amado primero dirá San Juan en la carta primera él nos ha amado primero y así ellos mismos que son conscientes cuando se comparan con otros pueblos lo dirán ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ellos saben son conscientes que Dios está siempre junto a ellos siempre que lo invocamos lo tenemos donde hay una nación que tiene a Dios tan presente y este Dios que ha querido santificarnos hacernos como él no lo ha hecho de golpe nosotros aquí en el norte conocemos bien que a la tierra le va mejor el Sirimiri que unas lluvias torrenciales aquí la hermana de la orden de Malta que me ha dicho que es de Valencia allá son muchas veces más de lluvias torrenciales y sale que el Turia se ha desbordado que ha caído una tormenta pero ese agua hace más destrozos que mejoras en cambio el Sirimiri va poco a poco calando nos pasa en todo podemos hacer ocho horas de clase de inglés y no nos cunde tanto como 16 medias horas a lo largo de cualquier cosa repetitivamente nos va mejor que un lote seguido bueno pues Dios que conoce nuestra finitud se nos ha ido dando progresivamente la historia de darse de santificarnos de amor de se ha ido haciendo poco a poco y esta historia de Dios hacia nosotros ha sido progresiva ha sido una historia que comenzó en la misma creación Dios nos ha creado Dios se nos ha hecho uno se nos ha acercado tanto que ha querido darnos su propia vida ha querido una cosa que cuando lo oímos hoy en día suena mal es que este vive como Dios a que suena mal bueno pues Dios quería que viviéramos como Dios pero que es vivir como Dios ese es el problema pero Dios quería que tuviéramos su misma vida quería hacernos partícipes de su vida quería santificarnos lo podemos decir de muchas maneras digo porque a lo largo de la historia y en la Biblia y demás lo oímos con distintos palabras pero significa siempre lo mismo Dios nos ha dado su gracia Dios nos ha hecho su vida Dios nos ha comunicado la divinidad la eternidad somos partícipes de su reino tenemos nos ha transmitido su amor va diciéndolo de muchas maneras y hay un texto de los que se usa para hacer la misa la plegaria eucarística cuarta sabéis que en el misal hay varias pestañitas y la cuarta esa que los curas no la dicen ni 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 que no hubiera otra no bien y va haciendo un recorrido esta plegaria muy bonito por la historia de la salvación a imagen tuya creaste el hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado este texto aparece después de cantar el santo en esta plegaria en la cuarta está este texto entonces como Dios nos ha creado y como va haciendo una historia de amistad en la que él siempre está ahí más allá de nuestras infidelidades la imagen tú ya creaste y cuando por desobediencia perdió y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste y en este perder la amistad en este continuo y perdiendo la amistad se va dando como Dios sigue estando ahí y el texto este dirá reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación sabemos que en ese proceso ¿no? o sea conocemos textos de Isaías en los que Isaías dirá Isaías dirá aunque pase por las aguas aunque esté por el fuego como ese Dios que le va llevando un Dios que sabemos que el pueblo judío no lo sentía como hemos dicho un Dios lejano ¿dónde está ese Dios siempre que lo invocamos? no miraban al cielo cuando iban por el desierto cuando avanzaban por el desierto montaban la tienda de campaña porque Dios acampaba con ellos no miraban al cielo Dios acampaba con ellos incluso hay una frase que a mí me gusta mucho y dice que cuando Moisés hablaba con Dios cuando entraba a la tienda del encuentro y hablaba con Dios decía que hablaba como un amigo habla con su amigo Moisés que hablaba en ese tú a tú con Dios cuando en el ¿habéis visto alguna vez los sagrarios que les ponen una telita cubriendo lo que se llama conopeo? pues es el recuerdo de la tienda del encuentro esa telita que se pone no es simplemente por taparlo sino que vendría a recordarnos que la nueva tienda del encuentro el nuevo lugar donde Dios habita pues es el sagrario con lo cual el conopeo es el el recuerdo de ese Dios que ha acampado entre nosotros siempre un Dios súper súper cercano un Dios que está con ellos que continuamente a mí me encanta de los salvos me gustan mucho pero uno que me encanta es el 120 no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme de día el sol no te hará daño la luna de noche el señor te guarde a su sombra cuida tus entradas y salidas yo cuando rezo ese salmo ¿sabes qué imagen me viene a la cabeza? cuando un papá o una mamá tiene al niño que está justo empezando a andar ¿habéis visto alguna vez esos niños que están al límite que empiezan a andar y el niño va titubeando y parece que se va a caer y el papá o la mamá están detrás así espera que se cae para aquí que se cae para allá y el niño no se da cuenta que hay alguien por si se va para un lado recolocándolo o sujetándolo ¿verdad? ¿a qué no se entera el niño de eso? el niño va a lo suyo estoy andando pero está ahí por si acaso bueno pues ese Dios que ha querido estar así pendiente de nosotros que nos quería transmitir su propia vida que se nos quería dar llega al momento culminante ¿y cuál es el momento culminante? cuando cuando él mismo nos quiere hablar no de palabras sino con la palabra con mayúsculas y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado dice San Pablo esto mismo y San Pedro en la primera carta dice que Cristo irrumpe en la historia Cristo irrumpe en nuestro tiempo cuando llegó la plenitud del tiempo envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción filial Cristo en los últimos tiempos se os ha manifestado con lo cual cuando ha sido en el cronos en el tiempo y aparece ahí os he puesto os he puesto cronos cronos en el tiempo ha llegado a su plenitud la historia y la ha tocado Dios y entonces ha sido un como me ha preguntado antes Lourdes es un kairos esta imagen me gusta mucho porque en nuestro tiempo histórico en nuestro mundo que va avanzando lo ha tocado Dios entonces aquí pone cronos en griego y arriba pone kairos ¿no? es el momento ese en el que Cristo nace sería un primer momento un primer kairos y Jesús se pega toda su vida explicando como hay que hacer para vivir como Dios es el que vamos leyendo el evangelio y explica como hay que hacer para vivir como Dios dice el texto ese anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo ¿cómo es ese vivir como Dios? lo tenemos también en el texto que leíamos el día de todos los santos las bienaventuranzas nos marcan como hay que vivir como Dios ¿cómo hay que vivir como Dios? el ser humano dañado por el pecado tiende al egoísmo tiende a pensar en sí mismo tiende a cuando pensamos con la óptica de Dios estos últimos evangelios nos están diciendo otra manera de ver otra manera de vivir sacan en la mesa y me estaban comiendo dos y ponen en una bandeja había dos filetes uno grande y otro pequeño lo miraban nadie se echaba el filete miraban el filete y al final agarró uno y se echó el grande y le dice el otro que espabilado no y le dice ¿cuál te ibas a echar tú? pues dice pues yo me hubiera echado el pequeño y dice pues el que se te ha quedado ¿no? tendemos a pensar más en nosotros mismos nos sale pero en cambio hemos escuchado en estos últimos a más estos últimos domingos los evangelios nos iban hablando de otra manera de otra óptica imaginaros además que Jesús no me extraña yo he de decir que si yo hubiera sido de los judíos de los fariseos o de los saderes lo crucifico también todo el día metiéndose con ellos todo lo que hacíais estaban mal sois unos sepulcros valcreados es que no hacéis eso hacer lo que dicen no lo que hacen digo yo normal estabas todo el día metiéndote con ellos no hacían nada bien porque vivían con la perspectiva con la visión humana y no con el modo de actuar divino con vivir como Dios y entonces ¿cuántas veces hay que perdonar? una dos tres yo a la quinta ya me he hartado ya tengo en mi casa este año viviendo a mi sobrino y a veces ya que me satura la paciencia digo otra vez está adolescente además hasta setenta veces siete estamos nosotros en una en una comida o me vienen los sobrinos les vas a dar la paga y dices oye que falta uno bueno pues repartemos entre todos lo que del que falta y dices no no voy a buscar a la oveja perdida no vamos a repartir entre nosotros lo que hay vamos a buscar también al que falta queremos que esté aquí sigue avanzando y os imagináis en una empresa los grandes problemas que hay en la empresa son siempre por el trabajo y el dinero paga a todos lo mismo si en una empresa dice que va a pagar lo mismo al que trabaja más que al que trabaja menos ¿para dónde creéis que se va a igualar el trabajo? ¿por arriba o por abajo? el que trabaja más dice me pagan lo mismo que el que hace poco pues voy a hacer poco en cambio Dios dice a todos les voy a pagar lo mismo la vida eterna llega el ladro en la última hora y dice yo es que estoy acostumbrado a robar voy a robar también antes de morirme no me darás la salvación hoy estarás conmigo en el paraíso hasta la salvación la robó en el último momento y le paga lo mismo y diremos oye que yo me metí al convento súper joven aquí estoy todos los días fíjate que podía haber hecho viajes haber conocido mundo me hubiera ido para aquí para allá y aquí estoy encerrada desde siempre y aquí estoy de última hora va a recibir lo mismo nosotros cuando entra alguna vocación tardía hay una frase que decimos el cuervo para el mundo y los huesos para Dios no lo habéis oído nunca este ha sido pues alguna vez estos que nos entran más mayores y tal paga lo mismo a todos y además dice que te quejas si yo soy bueno si a ti te he dicho que te iba a dar esto y te doy lo porque te quejas que sea bueno con el otro los últimos son los primeros eso no suele saber de malo me he montado en el tren para venir y he dicho venían toda una chiquillería de estos que vienen a la universidad digo voy a montarme pronto que si no me voy a quedar sin sitio había sitio para todos pero bueno y pone los últimos los primeros como examen el profesor que dice las preguntas el primer día sería nefasto los alumnos ya no hacen nada más y nos dice no os voy a juzgar del amor ama y haz lo que quieras dice San Agustín en relaciones humanas fijaros en la virgen está tu madre y tus hermanos todos son mis hermanos hace un mes se cayó porque no enciendo las luces se cayó mi madre por la escalera solo se rompió siete costillas una vértebra y la clavícula entonces fijaros y cuando llego le digo no mamá que te cuide cualquiera que todos son tus hijos dice tú aquí ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? un Dios que se olvida de nuestros pecados yo digo por Dios tengo un amigo que tuvo una parada cardíaca y se le quedó afectado un poquillo algo del cerebro y hay cosas que se le olvidan y a unos a los hijos de unos amigos que les regalé una cosa un patinete así como eléctrico me dice se lo decir a mis hijos no les regalaste el patinete y después del infarto de eso que tiene de vez en cuando es decir sí, sí que ya me acordé de lo del patinete digo se te olvidan muchas cosas pero lo del patinete no se te olvida pues aquí parecido y Dios va y se le olvida toma el cheque en blanco otra vez lo voy a malgastar el cheque en blanco otra vez y no solo nos pide amar a los que nos caen bien amar a los enemigos estas cosas además sé que en la comunidad vosotras nos lleváis todas bien pero en la vida de la comunidad que es más cerrado todo llega un momento en los jesuitas el que nos daba los retiros siempre llevaba los calcetines se los ponía al azar no los llevaba nunca emparejados pues llega un momento que ya te dices ya se han puesto otra vez mal los calcetines amar hasta el que te cae mal hasta el que incluso ¿qué decíamos? ¿de qué se quejaban los judíos de Jesús? ¿de cómo le llamaba a Dios, verdad? ¿cómo te atreves a llamarle a Dios, papá? ¿cómo te atreves? y Jesús dice ¿cómo le llamaba a Moisés? como un amigo hablaba con su amigo hablaban de tú a tú es que habéis alejado a Dios del pueblo y Dios quiere que vivamos como Dios el problema es que vivir como Dios es esto perdonar estar pendiente ayudar los últimos los primeros ese es el problema que eso es vivir como Dios y cuando en las escrituras nos habla de que Jesús hace su primera homilía ¿sabéis cuál es la máxima homilía? yo en el evangelio en el nuevo testamento hay dos ejemplos de homilía uno muy aleccionador y el otro muy consolador no sé si las conocéis los dos uno la hizo Jesús y la primera homilía que hizo Jesús fue hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír la más ¿no? si el capellán se alarga decirle el modelo de Jesús hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír y la otra que me consuela mucho es una que aparece en Hechos 24 y es que dice que San Pablo estaba predicando y les aburrió tanto que uno se durmió y se cayó por la ventana y se mató entonces cuando algún día nos alargamos y aburrimos pues digo bueno también San Pablo lo hacía ¿no? pues tenemos el consuelo de que San Pablo el problema es que si se nos mata alguno no tenemos capacidad de resucitar a nadie como San Pablo pero entonces cuando Jesús empieza su ministerio hablará diciendo ahora es el tiempo favorable ahora es el día de la salvación y ahí el tiempo favorable es Kairos no es Kronos ahora es el momento que Dios toca la historia dice así San Pablo y cuando dice el evangelista Marcos que ha empezado esta historia de Jesús habla ya de Kairos en el Kronos en el tiempo ha llegado el Kairos claro en el tiempo ha llegado el momento salvífico Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio y Dios decía se ha cumplido el tiempo y está cerca al reino de Dios y usa Kairos comportaos así reconociendo el momento en el que vivís pues ya es hora de despertaros del sueño el Kairos en el que vivís sed conscientes y cuando llora ante Jerusalén también dice la palabra Kairos no ha reconocido el tiempo en el que ha sido visitada con lo cual os dais cuenta que la palabra tiempo como gracia salvífica es Kairos que es como ha pasado luego a la tradición como la usamos Kairos entonces este Jesús que estaba enseñando a vivir como Dios les incomodó a todos y como era lógico se lo cargaron porque nos molesta pues lo más fácil es quitarnos lo de medio hacerle callar de raíz para cumplir tus designios el mismo se entregó a la muerte pero no quedó callado y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida con lo cual con esta muerte y resurrección de Cristo que es el momento final el momento culminante de una historia de la salvación una historia de amor un darse Dios un comunicarnos su vida lo podemos decir de muchas maneras que empezó en la creación el tiempo lo hemos dividido en dos partes y cuando el tiempo lo dividíamos en dos tiempos en griego hemos dicho que decían aion pongo las palabras en griego porque si pongo en castellano solo pongo tiempo todo el rato entonces y el que ha marcado esa mitad del tiempo entre el momento presente y la nueva creación ha sido Cristo el nacimiento de Cristo la venida de Cristo que ha hecho que haya un antes y un después un momento pasado y un momento después con lo cual se habla como hay una nueva etapa y lo dice así y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar llevando a plenitud su obra en el mundo con lo cual el tiempo ha pasado a una nueva dimensión la creación en cuantos días fue en siete ¿verdad? ¿y qué día empezó la creación? ¿el primer día de la semana empezó? ¿el primer día de la creación que era? al principio pero el primer día ¿qué día era de la semana? era domingo la creación empezó en domingo y descansó y descansó el séptimo día el sábado empezó en domingo y terminó en sábado la creación la segunda o la nueva creación ¿qué día empezó? ¿qué día resucitó Cristo? en domingo ¿habéis oído alguna vez hablar del octavo día? ¿nadie ha oído nunca la palabra octavo día? octavo día cuando dicen es el octavo día significa que ya ha pasado toda la creación siete días y ha empezado la nueva creación en domingo otra vez han pasado una semana que va de domingo a sábado empieza una nueva semana que empieza el domingo y es la nueva creación el octavo día por eso dicen el octavo día porque la primera semana es la de la creación y la nueva creación ha empezado con lo cual este mundo pasado sería del día uno al siete y este ya empezaría a ser del día ocho en adelante por decirlo así de alguna manera bueno entonces ya hemos visto qué significaba el tiempo cómo santificábamos o cómo adoptaba la Biblia la palabra ese tiempo cómo lo hacía santo pero ahora estamos en esta época nuestra y somos nosotros los que queremos hacer sagrado el tiempo ¿no? y así vamos aterrizando más ¿os acordáis cuando no se veía nada en la televisión? ¿que se veían estas cosas? esperaros que voy a poner el audio porque si no así oís el audio se veía así la tele ¿verdad? no sé si las del mundo africano era así Oscena oye y cuando no hay imágenes y cuando no hay señal en la radio ¿que se oye? ¿no? se oye así ¿y sabéis por qué? pues mira había dos personas que también que no sabían como todos nosotros pero ellos empezaron a decir ¿y esto por qué? no sabían por qué y dijeron vamos a investigar a ver por qué en la televisión cuando no hay señal se ven y cuando en la radio no hay señal se oyen ruidos ¿por qué cuando captamos las ondas de radio o las ondas de televisión en vez de llegar limpias llegan perturbadas? bueno pues estos dos científicos descubrieron les dieron el premio Nobel de física en el año 78 por el descubrimiento y ellos habían descubierto que había un ruido fondo un ruido de fondo en el cosmos y este ruido de fondo en el cosmos era porque en el comienzo de la creación con esa gran explosión dio tal 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 golpe que todavía seguía resonando entonces hizo tal explosión que seguía que seguía resonando como cuando echamos una piedra al agua y después sigue resonando lo que pasa es que estaba resonando esa onda a años y años y años cuando damos un golpe a un gong y sigue en tiempo ¿no? a la campana si es una campana y le damos y suena bueno pues ese del universo sigue resonando ¿no? sigue sonando y nosotros sacamos la antena de la tele sacamos la antena de la radio y con nuestra antena captamos ese ruido de fondo esto de esa primera creación pero que hemos dicho de la resurrección que hemos dicho también de la resurrección que era una nueva creación una creación definitiva los apóstoles hemos dicho que decía el diccionario que uno se hacía santo como por contagio os he puesto el ejemplo del agua que pongo de la pecera en la bolsita por gosmosis pasa bueno pues los apóstoles por osmosis también se iban contagiando de Jesús porque a ellos la tendencia que tenían era la misma que tenían los fariseos los escribas los saduceos los sacerdotes porque cuando le oímos a Pedro a Juan y a Santiago hablar del reino ¿qué dicen? ¿con qué dinámica hablan cuando hablan del reino? ¿hablan con dinámica humana o con dinámica divina? ¿con dinámica humana? yo quiero ser el primero que esté sentado a tu lado y Dios dice Jesús dice no sabéis de lo que habláis ¿sois capaces de beber el cáliz que voy a beber? es que estoy hablando en otra manera vosotros estáis pensando en categorías humanas y ese reino es el reino de Dios donde se va a vivir como Dios pero no es ocupar los primeros puestos pero por osmosis se van contagiando y con la muerte y la resurrección el contagio es brutal y con el envío del Espíritu Santo el contagio no solo es brutal sino que es transformador Pedro cuando le preguntan en la pasión si conoce a Jesús ¿qué dice? ¿lo conocía? dijo que no cuando ya tiene ese contagio brutal con la resurrección y el envío del Espíritu Santo y le dicen que lo van a matar ¿qué dice? hay que obedecer a Dios antes que a los hombres ha cambiado ¿no? no es el Pedro de antes de por contagio por osmosis o sea es que nosotros tenemos una pequeña dificultad y es que desgraciadamente a los 40 días ascendió al cielo y claro ¿cómo nos contagiamos por osmosis? ¿cómo nos pegamos a él para que nos dé el mismo calor y nos pongamos a la misma temperatura? con la celebración con la liturgia con la eucaristía con los sacramentos con la liturgia a las horas la liturgia es la antena que nosotros sacamos para oír el ruido de fondo de la nueva explosión que fue la muerte y resurrección de Cristo el envío del Espíritu Santo en la liturgia actualizamos traemos al presente hacemos vivo le damos vitalidad aquello para que siga transformándonos y lo dice así un prefacio eso que se lee el Señor este con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios un prefacio de cuaresma dice por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios voy a hacer aquí una aclaración que me gusta hacerla siempre porque cuando si yo os digo que vino es que he ido a la lonja a comprar pescado y había muchísimas sardinas porque había un dijo el pescador que habían encontrado un banco grandísimo y si os digo es que ando mal de dinero para pagar tengo que sacar dinero voy a ir al banco y cuando iba a sacar dinero al banco iba con mi madre que se había caído y estaba un poco lastimada y para descansar un rato nos sentamos en un banco sabemos que el banco de sardinas el banco de sentarse y el banco de sacar dinero no son la misma persona no son la misma cosa ¿verdad? y muchas veces cuando oímos la palabra misterio nos suena solo la palabra misterioso los misterios que nos dieron nueva vida y misterio decimos será algo que es súper escondido misterioso no sabemos cómo bueno pero misterio también tiene otras definiciones es como banco sirve para tres cosas o para más incluso porque el banco de trabajo también se habla blanco de trabajo ¿no? pero digo misterio misterio para algo misterioso pero cuando rezamos el rosario y contemplamos los momentos importantes de la vida de la virgen ¿cómo le llamamos a los momentos importantes de la vida de la virgen? misterios del rosario momento importante de la vida de la virgen cuando celebramos la eucaristía y se dice este es el sacramento de nuestra fe otra manera que pone ¿cuál es? este es el misterio de la fe con lo cual no significa algo misterioso ahí significa sacramento y misterio en la vida de la virgen decimos algo importante de su vida con lo cual si es la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida es los momentos importantes de la historia de la salvación y en concreto de la vida de Jesús celebramos los misterios de la vida de Jesús el nacimiento la muerte la ascensión distintos momentos pero claro como somos a veces que nos gusta poner palabras que queden más bonitas por la celebración de los momentos importantes de la historia de la salvación que nos dieron nueva vida pues ponen misterio y reducen todo a una palabra ¿vale? ¿habéis pensado alguna vez que misterio los misterios del rosario van a dejar claro el asunto ¿verdad? con lo cual nosotros esos momentos importantes de la historia de la salvación y concretamente los de la vida de Cristo los hacemos presentes los traemos al presente captamos con nuestra antena litúrgica para que nos contagien nos transformen nos invadan el día de jueves santo la oración sobre las ofrendas prepara el sacerdote el jueves santo después del lavatorio de los pies prepara el altar dice orad hermanos hermanas para que este sacrificio me y vuestro y dice así después concédenos señor participar dignamente en estos sacramentos pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención cada vez que celebramos la eucaristía se actualiza la historia de la salvación podríamos ponerla con otras palabras para que podáis entender incluso mejor siempre que celebramos y aquí lo dice estos sacramentos y hago referencia a la eucaristía porque es en la misa pero cada vez que celebramos la liturgia a las horas le mando un whatsapp a Dios y le digo oye que tal te mando aquí el espíritu santo también con estas en la antigüedad decían que ese tiempo nuestro cronos es tocado por el eterno con ese kairos y dice que es le llamaban una mezcla de lo eterno y lo temporal y decían aebus que sería el tiempo con la eternidad se inventaron la palabra aebiternidad esa mezcla de como Dios que es el eterno ha tocado nuestro mundo que es temporal eviternidad si alguna vez la oís no la habíais oído nunca pero bueno así veis como en el tiempo sucede la salvación y el queridísimo papa pio 12 cuando explicó es el primero que explicó en un documento oficial que era el año litúrgico lo explicó en Mediator Day en la encíclica Mediator Day dice el año litúrgico dice no es una representación fría e inerte de cosas que pertenecen a tiempos pasados sino que es Cristo mismo que persevera en su iglesia las celebraciones que vamos haciendo a lo largo de cada día de cada semana es Cristo mismo presente vivo operante en su iglesia y por qué está Cristo vivo presente operante para que perduren en nosotros los efectos queremos si queremos sacar la antena es porque queremos ver si sacamos la antena de televisión es porque queremos ver la imagen si saco la antena de la liturgia es porque quiero que eso esa imagen me venga a mí y me haga presente ¿sabéis cómo le llaman teológicamente a esto? con una palabra que en castellano es memorial en griego es anamnesis en la liturgia traigo lo hago presente vivo operante ¿no? para que así me transforme os he puesto un texto de de Mediator Day de 1947 pero también hay texto más reciente de Sacrosanto un concilio se hacen no este aún es de este aún es de Mediator Day luego tengo uno de Sacrosanto un concilio se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos no este es Sacrosanto un concilio un 102 y llenarse de la gracia de la salvación Sacrosanto un concilio un 102 con lo cual nosotros tenemos las celebraciones del año la Pascua como celebración que santifica el año en el año ¿cuál es la celebración que le da la Pascua? la semana el domingo y el día el día no lo santifica la misa la liturgia a las horas la misa santifica la semana porque la Eucaristía diaria vamos a hablar en unos términos que no me gusta pero bueno no es obligatoria es obligatoria la Eucaristía dominical lo que y digo que no son términos que me gusten pero nos pueden servir pero lo que es obligatorio diario es la liturgia a las horas porque es el que santifica el día dicho así como digo entonces tenemos los tres y así el día nosotros los santificamos dicen las normas universales para de la liturgia las normas universales del año litúrgico los santificamos por medio de la celebración de la misa y por medio de la liturgia de las horas hemos quedado un hay que en vez de en la nueva edición de la liturgia de las horas vamos a quitar la palabra oficio divino y liturgia de las horas vamos a ponerle whatsapp con Dios y así la gente lo entiende más fácil hoy en día la liturgia de las horas es el whatsapp continuo con Dios antiguamente cuando no había whatsapp eran llamadas perdidas alguien te hacía ay que se acordó de mi me ha hecho una llamada perdida esto los enamorados así no gastaban y simplemente decían ya pues ahora es el whatsapp que tenemos de unirnos con Dios y así por medio de la liturgia de las horas que ahora voy a entrar más nos va transformando nuestra vida vamos haciendo que queremos vivir como Dios porque el objetivo nuestro es vivir como Dios el problema es que hemos visto que vivir como Dios no es lo que la gente entiende por vivir como Dios dicen que había una convención en Madrid de unos unos empresarios de distintos lugares habían ido a Madrid a reunirse y se se llegaban tarde habían se les había alargado el tiempo y llegaban tarde y entonces se van corriendo a tomar el metro y uno con un maletín había un puesto de allá de frutas y pegó un golpe y tiró había una niña la pobre había que se caen las marcas las frutas las manzanas por el golpe y la niña y estaba llorosa y uno de ellos le dio tanta pena le dio compasión y dijo seguí yo ya cogeré el siguiente ave y se puso a ayudarle se puso a ayudarle cogió las manzanas las colocó vio que había bastantes estropeadas la niña llorando el señor dijo la hemos liado ya siento hemos estropeado tu día perdona este dinero de lo que te hemos hecho no era nuestra intención estaba ahí dice es que fíjate con qué tontería le hemos fastidiado el día y se iba otra vez se iba por el pasillo y dicen que que de repente le gritó la niña oiga oiga señor oiga señor es usted Jesús es usted Jesús y que el señor se volvió y dice es usted Jesús ¿no? esa niña que había oído decir que hubo un hombre que pasó por este mundo haciendo el bien dice pues será Jesús os imagináis que luego estamos en la comunidad ya voy a recoger yo los platos no te preocupes vete tranquila pensaba que eras la hermana Agustina y veo que es Jesús ya deja otra vez mal los libros en el coro así mal ordenados es que no no pasa nada que no tal tal ay María Dolores pensaba que eras María Dolores pero veo que eres Jesús es que estoy celebrando de tal manera la liturgia que me está transformando por contagio por osmosis estoy haciendo que mi tiempo que mi cronos sea un continuo cairos es usted Jesús el objetivo de nuestra vida es que nos llamen Jesús paso al otro es usted Jesús con lo cual nosotros por medio de ese rezo de la liturgia de las horas celebramos las intervenciones de Dios en nuestra en la historia que al final es nuestra propia historia y así Dios que ha tocado nuestra historia ha transformado el tiempo el tiempo astronómico el tiempo histórico lo ha transformado en tiempo salvífico ahora es el tiempo de la salvación decía y nosotros esas intervenciones de Dios esos cairoi de Dios los queremos hacer vivos presentes porque queremos que nos contagien queremos que por osmosis nos contagien entonces hacemos hemos dicho memorial anamnesis actualización no solo recordamos dice el catecismo los actualizamos los hacemos presentes ya sé a mí me pasa también que rezamos y son tan laudes vísperas incluso los curas nos va bien que la confesión de episcopa italiana los tiene grabados y estás igual solo en casa y dices tú le das al play y te lo reza al teléfono le pones hasta la conferencia episcopal italiana nos tiene cantados los salmos te canta el himno te canta los salmos y tú dices hoy que bien ya sé que hay veces que nos no podemos estar siempre con la misma tensión pero tener el fondo de que con la liturgia de las horas estamos actualizando para que nos contagien que queremos santificar el tiempo que queremos estar mandando esa información a Dios que queremos al final conseguir lo que decía Jesús que orar sin desfallecer pero claro no podemos estar todo el día orando sin desfallecer entonces quiero acordarme siempre de ti pero en el día a día entonces tengo momentos laudes vísperas voy teniendo momentos que me van sirviendo para que en el día a día en la hora a hora me marquen entonces no son los momentos son los momentos principales y lo que queda entre medio queda abrazado por la liturgia a las horas ese camino que tenemos para trascender el año el tiempo y así lo conseguimos conseguimos que de una manera con la liturgia a las horas se vaya santificando nuestro tiempo que se convierte en tiempo orante y vayamos así conmemorando porque la liturgia a las horas hoy decimos es la fiesta en la que nos sentimos mira en esta en esta semana hacia atrás nos sentimos que la iglesia es una iglesia muy universal en el tiempo y en el espacio porque el día uno celebramos los que están ya en la presencia de Dios la iglesia que tradicionalmente hemos llamado la iglesia celeste la triunfante el día dos celebramos la iglesia que está a las puertas de ir al cielo la iglesia purgante y el día nueve que es hoy nos acordamos porque celebramos la catedral del papa la iglesia terrena en la cabeza del papa la iglesia militante con lo cual estamos celebrando en una semana las tres dimensiones que cada vez que celebramos la eucaristia lo decimos acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro bispo juan carlos y luego dice de la terrena luego dirá acuérdate de los que nuestros hermanos difuntos que nos han precedido en la fe y lo dirá y con maría la virgen los santos las tres dimensiones de la iglesia se citan siempre en la celebración nosotros rezamos vísperas y la última oración siempre nos pone en consonancia con la iglesia purgante nosotros somos la iglesia terrena que reza y nos estamos uniendo al canto de alabanza de la iglesia celeste con lo cual siempre está esa y así en la liturgia de las horas que nos tiene un formato de celebración diaria va recordando en los momentos que debe o que está programado los acontecimientos salvíficos por eso no es la misma en navidad que en adviento que hoy que es el día de la dedicación de la basílica de letrán que la fiesta de la presentación de la virgen que las distintas celebraciones ¿no? y así lo vamos amplificando eso que celebramos se puede amplificar de otras maneras también está el martirologio elementos de la piedra popular bien para otra vez que me manolo hablaremos de la estructura de los elementos del rezo de la liturgia de las horas hoy quería daros os he dicho que no quería dar una clase de filosofía teológica pero quería daros no sé si alguna de lo habéis pensado ese trasfondo que hay detrás porque si no podría haberos explicado qué es la liturgia de las horas los himnos de cuándo vienen en qué siglo empezaron primero se pusieron después de la lectura breve luego pasaron cómo están distribuidos los salmos y hubiera sido entrar a concreciones prácticas pero hemos ido un paso más atrás para que toda esa oración sepa que continuamente lo que queremos hacer es que en nuestro tiempo en nuestro cronos entre el tiempo de Dios el caíros de Dios ya Manolo entra como diciéndome te quedan tres minutos ¿eh? ruegos preguntas ya estoy en las preguntas les he dejado tan obnubiladas o tan trascendidas que tienen les está apeteciendo hasta rezar sexta porque dicen va a ser un caíros no voy a comentar que a mí por ejemplo una cosa que me encanta y lo que nos has comentado y pues también lo que nos es es que la liturgia cristiana la liturgia vamos a decir católica ¿verdad? pues o sea no no son ritos sueltos sino que realmente hay todo como una génesis como un una unidad una unidad tenemos una tradición que es que viene la tradición judía marcada por una historia del tiempo de lo que en otras épocas pues los romanos y no sé qué gentes pues también han o sea digo que riqueza fíjate estuve dando unas charlas en Canarias en Tenerife y en La Palma y me tocó ir a la zona del arciprestado donde el volcán y me dijeron algo que yo no lo sabía igual algunos de vosotros lo sabéis que toda la zona que ha salido del volcán a esa tierra o esa parte es muy muy mala para poder caminar porque son cuchillas o sea las piedras no están erosionadas todavía nosotros estamos acostumbrados a las piedras que con el paso de los siglos como los ruejos del río que se van climando las aristas entonces está dice uy caminar por ahí ahí tiene muchas puntas no está limado entonces nuestras celebraciones llevan muchos siglos de estar limadas pero en el buen sentido pulidas probadas mejoradas por ese paso del tiempo de que esa tradición les ha ido dando forma las cosas que no han funcionado han ido cayendo otras que estaban funcionando siguen otras que están funcionando pero están mejor colocadas de otra manera se han ido con el tiempo recolocando y han ido perdurando y entonces el peso también de la tradición y de la historia hace que son cosas que sabemos que llevan mucho tiempo funcionando y eso también están probadas por así decir evolucionando desde el mundo judío nos pasa con las medicinas cuando inventa una medicina no la empezamos a tomar dice no hay que probarla primero a ver qué tal va pues lo que nosotros nuestras celebraciones están muy probadas yo a veces escuchando todo esto y ya aprendiendo y eso veo un sentido de lo que es una liturgia la liturgia en ser y a veces cómo adaptar la liturgia a la gente que no tiene conocimiento y a lo mejor lo queremos adaptar cambiando palabras o significados que tienen su sentido y que si lo quitas pierde la riqueza seguro que habéis ido seguro que habéis ido alguna vez al médico y le habéis dicho al médico espérese que no le entiendo hábleme en cristiano ¿no? es cierto y el médico tiene sus palabras y sus formas sus tecnicismos su jerga o sus palabras específicas y nosotros las hemos ido aprendiendo si uno abre en el periódico la página de economía dicen cosas que o uno va aprendiendo o la de derecho o la de y hemos ido aprendiendo jergas porque tienen su esencia o tienen su trasfondo y en el mundo religioso pasa más de lo mismo todas las palabras tienen todas las palabras no pero hay muchos términos hay muchos ritos que tienen un trasfondo y claro bajar la teoría no es para que lo entienda tal lo rebajo lo quito sino es te llevo ahí no lo quito de aquí sino te llevo ahí fijaros el papa francisco ha evolucionado la historia ¿verdad? entonces en el año 63 sale un documento que es sacrosanto un concilio y cuando habla de la formación formación de los profesores en liturgia formación del clero y aquí un poquito del pueblo fiel no habla mucho año 2022 el papa francisco saca una carta apostólica hablando de la liturgia y que dice habla de formación del clero no no ¿cómo la ha titulado? del pueblo de Dios hemos ido evolucionando y hemos dicho bueno pues hay que y dice no no es que a todo el pueblo hay que formarlo hay que traerlo a la liturgia tienen que saber lo que estamos celebrando cómo lo celebramos hay veces que para en el proceso de la pedagogía tú al niño cuando empieza a comer en el proceso de la pedagogía batimos la comida ¿no? o un enfermo que está mal del estómago le batimos y le hemos puesto la carne en el puré pero es en el proceso de la pedagogía luego llega ya que no come toda la vida el niño la carne y el pescado en puré batido entonces hay veces que igual algo sí que por ese momento puntual que estamos en ese proceso lo hemos rebajado lo hemos pero es para que caminemos al lugar no para dejarlo ya no para ir rebajándolo y quitándolo por así decirlo no sé si conocíais el Papa porque yo los de liturgia claro que me suenan súper conocidos pero el Papa publica cada nada algo entonces estar al día de todo lo que publica fue sobre liturgia si no iremos a la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida dice ese prefacio nada más yo una pregunta ¿en qué momento podemos decir que aparece la liturgia? la liturgia nosotros somos herederos de la liturgia judía entonces pensemos que los judíos ya tenían en la liturgia al final es el puente de comunicación con Dios un puente que él se nos da y nosotros nos le alabamos le damos gracias le damos culto entonces el pueblo judío ya lo tenía tenía celebraciones litúrgicas nosotros el puente de comunicación con Dios para nosotros ha dado un paso más y ha sido Jesucristo entonces en la liturgia nosotros decimos celebramos a Jesucristo como ese puente de comunicación todo lo que celebramos decimos que Jesús hace de mediador de puente en la liturgia se oye mil veces por Jesucristo nuestro Señor por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo por Cristo con Él y en Él es una una coletilla constante de que el puente que nos une con Dios en la liturgia y en la vida y en todo pero en la liturgia es Jesucristo entonces lo que hace nuestra liturgia es la liturgia judía que ya existía en esa base la amplificamos la enriquecemos y ponemos al centro a Jesucristo entonces hay una serie de elementos que Jesús nos los fue dando Jesús no dijo cómo había que rezar la liturgia a las horas pero dijo hay que orar sin desfallecer y Jesús rezaba los salmos entonces de esa liturgia judía de los salmos le hemos dado forma a nosotros Jesús visitaba enfermos y las primeras comunidades en el nombre de Jesús los ungían y sale el sacramento de la unción de los enfermos el Jesús el pueblo judío celebraba la Pascua como el momento en el que Dios les había sacado de la esclavitud la libertad Jesús transforma esa celebración y instituye la Eucaristía como celebración del pasar de la nueva Pascua en la que pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de la vida eterna ¿no? le damos un la hemos algunas han sido de nueva creación con Cristo ¿no? pero otras las hemos potenciado o dado un nuevo fundamento o las hemos plenificado porque el Antiguo Testamento no hace un corte con Cristo sino que se ha visto planificado creo que era ha sido interesante y estoy seguro interesante y sobre todo para usted para todo cristiano pero ustedes vuestra vida es la liturgia y santificar las horas y creo que darle un poco también un sentido trasfondo a vuestra vida es muy importante ahora como bien has dicho ahora vamos a celebrar el misterio Pascual le agradecemos a Goñi yo le digo Goñi José Antonio pues yo sé la dedicación y todo el tiempo porque él no para de un lado para otro dando conferencias la semana pasada fue cuando estuviste en Canarias porque le llaman a muchos sitios ya habéis visto todo lo que ha publicado y todo lo que tiene porque él sabe no mucho muchísimo os diría que si no es el más es casi el más preparado de España de liturgia él va a seguir con nosotros va a comer con nosotros por lo cual seguimos compartiendo un día un día y y Gracias por ver el video.